¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Manchas de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Bailen! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Congelados! ¡Bringen! Y brinquen! ¡Bringen! ¡Bringen! Los! ¡Bringen! Bailen! ¡Bringen! ¡Bongen! ¡Bongen! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! Montaste Halloween en tus pies Es hora de gruñir y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de gruñir ¡Un, dos, tres! ¡Gruñan! ¡Y gruñan! ¡Y gruñan! ¡Gruñan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de pisar y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de pisar ¡Un, dos, tres! ¡Pisar! Y pisen Y pisen ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Pisen! ¡Estaba ya!